Yo creo que hace falta muchísima colaboración público-privada de todos los actores para llegar a una especie de nuevo acuerdo social, ¿no? De si las cosas van por aquí y llegamos a personalizar y ya no tengo que tratar a una población genérico, sino que tengo que tratar a individuos concretos, el valor, el precio, van a cambiar. Por lo tanto, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Yo creo que es juntos. Porque si dejamos a alguien atrás, seguro que no conseguimos ese pacto social, ¿no? Que ya no es a nivel de comunidad ni de Estado, sino que es a nivel de continente.